que tal amigos el sexto lanzamiento del día de hoy la casa por la ventana muy difícil alguna otra empresa puede presentar tan en poco tiempo tantos lanzamientos pero digo esto sucede así en protege tiramos la casa por la ventana este primer trimestre y ahora le toca audio labs tenemos el modelo en la del 7 25 de es un estéreo de un dean con iluminación en color azul y el display en color blanco tiene los dos puertos usb uno para reproducción y uno para carga tiene el puerto 3.5 auxiliar al retirar la carátula tenemos en la parte central el puerto por la tarjeta micro sd tiene cuatro salidas rca que ofrecen 2 volts sin distorsión a todo el volumen así que no les dé miedo subirle a todo el volumen porque por los rs a la señal hacia su amplificador sale completamente limpia tiene también el control por aplicación en la parte posterior vemos los rs a vemos el difusor de temperatura que sky power tiene 50 ofrece 50 watts por 4 tiene los conectores para el arnés tipo iso tiene las dos llaves de sujeción el manual del usuario la póliza de garantía y el control con los típicos colores blanco y azul de audio labs así que amigos este es el nuevo radio el adl 7 25 de de un din mp3 carátula desmontable una sola iluminación en color azul tiene el qr en un lateral para que lo puedan descargar la aplicación y tengan el control total de su estéreo desde su celular por supuesto tiene bluetooth con un rango de más de 10 metros sin que se corte la señal para contar llamadas o para escuchar y disfrutar su música mientras están en el bailongo aquí en en el malecón o en la playa no hay necesidad de tener tu teléfono arriba del tablero ok así que este es el adl 7 25 de de audio labs que ya está disponible con tu distribuidor autorizado